Buenos días, quiero por este medio también aprovechar mi minuto, pero no para exigir algo al gobierno de Cuba, pues ellos no cambiarán para nada su conducta, nadie cambia sus conceptos de la vida cuando ya está cercano a su final, hoy estoy más convencido que nunca que esta pesadilla va a terminar, terminará en no mucho tiempo, debido a eso quiero exigir a un futuro gobierno de transición que convoque a una asamblea constituyente cuya primera ley sea la libertad plena del hombre, como lo describe la Declaración Universal de los Derechos Humanos y establezca además la inviolabilidad de la separación de poderes para garantizar un verdadero Estado de Derecho. Quiero además pedir que los represores actuales sean juzgados por el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya para que la nueva Cuba nazca limpia y libre de toda sangre y de todo odio. Quiero además pedirle a todos los cubanos radicados en el exterior y a los que dentro de Cuba tengan la posibilidad de hacerlo, que participen en este minuto de libertad, liberen sus almas del peso que ha representado vivir en el miedo y con doble moral, tiren sus máscaras de autoprotección para que mañana cuando hijos o nietos pregunten y tú quisiste, tengamos la cabeza en alto y lejos, de toda vergüenza podamos contestar. Yo también di mi minuto para Cuba. Muchas gracias a todos.